Música Fríe flores de esta planta, junta mantequilla orgánica. En vez de las palomitas, degusta la milenrama. Milenrama, herba dos carpinteiros. Hojas jóvenes en ensaladas, le aportan un sabor amargo. Las viejas se añaden a sopas, caldos, guisos o previamente cocidas se saltean con mantequilla. Internamente actúa como relajante del sistema nervioso contrarrestando los calambres. Bebiendo una infusión regularmente, la jaqueca puede eliminarse por completo. Los baños con milenrama alivian las irritaciones de la piel. Atrae a las abejas, a las mariquitas y mariposas. Se la considera beneficiosa para colocarla entre otras plantas. Es una planta de armonización y equilibrio y se emplea en trastornos emocionales relacionados con la menopausia o la regla. La Baja